I guess you wonder where I've been Ey I search to find the love again I came back to let you know Got a thing for you And I can't make love Ey Brody no estoy ni pegado Ya me la están chupando De tanto jurar en vano Al final te parto un rayo Y quiero ponerla de cara a la pared Como si fuera payo Y sé que sienten la presión Por eso miran raro Llámame tu depresión Porque te jorobo el ego Me quieren comer la oreja Mejor si la hablamos luego Es un día tan normal Lleva encima medio talego Todo el día dando vueltas Ya no siento ni el mareo MFN Esto no es un puto juego Añado una salida más A las treinta que ya tengo Morir pobre no es una opción Antes acabo muerto Si supieran todo lo que tengo Me querrían bajo el suelo Lo verde en una bolsita Y snapback No consumo nada de esa mierda But a trip back Pero don't talk on my name If you don't wanna feel that Me estás tirando tu jeva And I gotta feel that Esta escena necesita a alguien como yo Esos hacen drill Pero después del cole Mira un poco yo Esos tenían beef con quien Pregúntales quiénes cayó Esos querían algo que yo tenía Pero me quedé todo Si la luz que tiene uno Tú no la puedes capear Tú no brillas ni comprendas Brother tienes que bajar Respeta los rangos Si pa' hablarte a ti Me tengo que agachar Le estoy quitando la era Esos pussy no pueden respirar Doy un paso adelante Esos pavos no avanzan Mis barras si te atraviesan Son como una puta lanza Ya no creo en la venganza Lo dejo en manos del karma Mejor no venga de bravo Si no quiero volver sin bambas Mejor no venga de bravo Si no quiero volver sin zapas Mejor no venga de bravo Si no quiero volver sin Te despach�is YMPTAC Chicas Si no quiero volver sin YMPTAC Teete Teete